¿Qué haces? ¿Sí? ¡Branca! ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Bueno, bueno. ¿Cómo estamos? ¿Estás contento? Está añade, güey. ¿Branco, vas a ganar un poco más? Sí, yo sí. Muchas gracias. No, no, no. Gracias. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. También se conozca a mí. ¡Ah, ya! No, 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 no. ¡Por todo el mundo! ¡Chao, mío! ¡Eso es el propio! Bueno, con el papá de la casa, y que vamos a hacer el 20 de año. Sí, amor, sí, viste, ahora sí. Ahora que yo me ponen... ¿Cómo estamos? ¿Fuerza, nada más? ¿Ven, no, 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 no? ¿Qué cortesía, nada más? No sé, qué bueno. ¿Parece Ronaldo? ¿No sé qué te dice Ronaldo? ¿Por qué no hace Ronaldo? ¿De Ronaldo? ¡Qué capo!